¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bienvenido y deseando otro video más. Mi nombre es tónico ni latina para las personas que no me conozcan. Soy cineasta y me gusta mucho ver pelis, obviamente. Creo que a todos nos ha pasado que vemos una peli y nos cambia la vida por completo. Es lo que me encanta del arte. Digo, no todas las pelis van a cambiar la vida de toda la gente, pero... Cuando llega esa peli en el momento correcto y hace que cambie tu química cerebral... ¡Uff! Es mágico. Y entonces hoy les quiero compartir 10 pelis y tal vez un bonus o dos por ahí. Y ahorita vemos que me han cambiado la vida. Por cierto, solamente para que sepan, estas pelis no llevan ningún orden en especial. Simplemente son 10 pelis que van marcado, pero no es como un top 10 ni nada por el estilo. Y bueno, la primera película de la que quiero hablar es Destino Final 2. Esta película me cambió la vida, pero durísimo. Porque creo que fue la primera vez que hubo una obra de arte, una película... Que me inspiró tanto, que me llevó a hacer un fanfic, básicamente. Fue la primera vez que yo me senté a escribir una historia inspirándome en algo que vi. Y siento que eso para siempre cambió mi vida, porque por primera vez estaba tomando la decisión de crear arte. Estaba basándome en otra cosa que ya existía. Sin embargo, vaya, eso es lo que hacemos los artistas. Creo que esa es la labor de un artista. Para consumir arte y inspirarnos y crear arte propio. Pero tal vez haciendo homenaje a algo o tomando algo como inspiración y demás. Siempre estamos transformando el arte, básicamente eso es. Entonces, Destino Final 2 fue la primera vez. Y como fue un factivo en sexto de primaria, no debería de haber estado viendo Destino Final 2. Pero bueno, me encanta esa película y me encanta esa saga. Podría haber dicho las otras pelis como la 3, como la 1. Sin embargo, la 2 creo que es la que más me ha marcado. La siguiente es una peli que desde que vi el tráiler me causó tanta intriga. Porque fue la primera vez que no sabía si lo que estaba viendo era real o ficción. Digo, tal vez si hubiera estado más grande cuando salió. Hubiera notado desde el principio la diferencia, no el contraste. Pero esta fue Cloverfield. Para mí básicamente tuvo el mismo efecto que la película de La bruja de Blair. Para la gente que la vio cuando recién salió esa peli. Yo no me tocó. Vi el tráiler de Cloverfield y dije, un momento, ¿eso sí pasó o no pasó? Ya no a quien me queda, verdaderamente. Y ya cuando salió la peli y la vi, me fascinó tanto que me puse a buscar teorías de qué era lo que había pasado. Finalmente, bueno, ya una vez que me di cuenta que había sido ficción. Pues ya, estoy investigando como los easter eggs que la peli había dejado. Como por ejemplo, que al final de la peli hay un pequeño momento en el que se ve el personaje principal con su pareja. Están en una rueda de la fortuna y se alcanza a ver el mar. Y se ve rapidísimo como, chup, cae un meteorito rapidísimo. En un momento, me vas a perder un poco, ¿verdad? Oh, sí, voy a ver. Ok, sí, bien, 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 ¿verdad? Oh, sí, voy a ver. Ok, sí. Investigaron en internet las teorías conspirativas de la película y todo eso. Vi ese pequeño detalle y me borró la cabeza porque dije, wow. Robert Field es una de mis películas favoritas a la fecha. La verdad, me encanta. Sí, es una gran peli. Y aparte de que fue de las primeras veces que me estrojó al corazón verdaderamente una película porque yo me estaba identificando mucho con el amigo del personaje principal, el que está grabando toda la película, básicamente. Porque yo desde siempre he sido como que traigo mi camarita y estoy grabando ahí y estoy haciendo como mis vlogs. O estoy, vaya, desde Chirris he grabado muchísimo las cosas. Entonces, claro que me identifiqué con este y spoiler, supongo, cuando llega el monstruo de Cloverfield y se lo come. Me dolió, verdaderamente me dolió, sí, dije. Creo que también me marcó mucho por la parte del formato, el estilo de película, que fuera como de cámara en mano. Me encantó a mí el formato. A mi mamá la mareaba muchísimo, pero a mí me encantó. La siguiente es una película que yo creo que también alteró la química de mi cerebro, porque para serles completamente honesto, no recuerdo cómo fue que llegué a ver esta película. Probablemente fue como que de esas veces que me iba a la Cineteca a ver que había y agarrar un boleto para lo que fuera sin tener una idea de que iba a ver. A veces me encanta hacer eso de recién cuando. No estoy seguro si vi esta peli en el cine o en la Cineteca. La película se llama Tarde para morir joven, es una película chilena, es del año 2018. La razón por la que me cambió la vida, yo diría, es porque es una de esas pelis que no pasa nada. Bueno, obviamente sí pasan cosas, dura como una hora y media y de algo tiene que pasar esa hora y media. Pero es de un poblado en Chile, creo que en los noventas, no, en ochentas, no recuerdo en qué época está ambientada. Pero pues es un poblado, apenas está llegando a la electricidad y pues ellos solamente estamos viendo su vida como por una semana o algo por el estilo. Y ya entonces no tienen una gran trama, no es como de que haya algo estable, no hay una meta sin la película, simplemente estamos viendo las vidas de estos personajes. No sé qué tuvo en especial esa película que conecté mucho con los personajes y verdaderamente desde entonces me gusta muchísimo ver estas pelis. Que simplemente es como ver a personajes haciendo sus vidas y ya algo tiene que conecto con ellos. Y me encanta cuando se siente como si fueran tus amigos o tus familiares. O sea, estas pelis que te hacen sentir como que eres parte de las vidas de estas personas, ¿no? Que eres como un espectador ahí mismo en su mismo pueblito, es fantástico. Y entonces como que esta fue la... Entonces, bueno, esta fue de las primeras pelis que me abrió los ojos a lo disfrutables que son las pelis en donde no pasa nada. Y de esas pelis que veo como en momentos en los quintalgas me siento solita, ¿no? La vi en diciembre pasado que me quedé todo un mes aquí en Guadalajara, básicamente solita, sin salir de casa. Y fue increíble, me sentí parte de ellos y, bueno, una gran experiencia. La siguiente es de esas que les dije que iba a ser trampita y que tal vez les iba a dar un poquito más de 10. Pero lo que pasa es que quiero incluir a toda la saga de Scream, excepto las series, así que no las he visto. Pero por lo menos las películas también despertaron algo en mí que fue, en primera, el amor por el terror de Slashers. Creo que es mi subgénero favorito de terror. Halloween, Viernes 13, que hay un asesino que está matando gente. Es como esa combinación entre el misterio de quién está haciendo eso, más el terror de las escenas. Y muchos tienen soundtracks muy buenos y demás. En Scream, particularmente lo que me gusta tanto de esa serie es la cuestión meta. Cuando una obra de ficción se dice que es meta, se refiere a que es consciente de que es una obra de ficción. Y con eso me refiero a que dentro de la obra, pues, se habla de lo mismo que está tratando. Por ejemplo, en Scream es muy frecuente que dentro de la película hablen de películas de Slashers y las reglas de los Slashers y revolucionar el género. Porque ya para cuando salió Scream ya había pasado de moda todo esto de Halloween, de Viernes 13 y todo eso ya. Su tiempo ya se había acabado porque también se sobresaturó el cine con estas pelis de este género. Y entonces llega Scream justamente aprovechando la sobresaturación del género y que la gente ya sabía lo que iba a pasar porque siempre pasaba lo mismo. Tenían reglas estrictas de estas películas de Slashers. Llega Scream y se burla de todo eso porque dentro de la película hay un personaje que sabe de estas reglas. Y es como casi casi si supiera que está dentro de una de estas películas, me explico. Y obviamente después sigue evolucionando. Y pues, por ejemplo, que dentro de la misma película de Scream hay una saga de películas que se llama Stab, que básicamente es Scream. Y entonces hay asesinos que están imitando a los asesinos anteriores y usan la máscara de la película de Stab, que no existe en la vida real. Pero sí es una película dentro de la saga de Scream. Me explico, o sea, eso es meta. Y me encanta lo meta. No tienen una idea cuánto me rasca una comisión muy particular que tengo en mi cerebro como de este tipo de historias y de este tipo como de narrativas. Me encanta. Y aparte, lo mejor de todo, es que en mi opinión todas las películas de Scream son buenas. Incluso las que no son tan buenas son buenas. De la 1 a la 6, verdaderamente todas. Apenas se empezaron con una saga que le llaman Requels. Recuelas, que básicamente es como este trend que tienen las sagas de, por ejemplo, reiniciar sus franquicias. Eso lo pueden hacer de dos maneras. Uno, reiniciarlas desde cero. Otra vez contarnos la primera parte de la historia, ¿no? O bien, pues, hacen secuelas o hacen precuelas. Pero una recuela, que es como lo que estaba proponiendo Scream, es algo que también se empezó a ver mucho últimamente. Que es una secuela en donde estamos viendo la continuación de la vida de los personajes de las películas originales. Pero después están presentando personajes nuevos. Cada vez estos personajes nuevos van a recibir la antorcha de los personajes viejos y continuar la franquicia. Pero ya sin los personajes viejos. Tenemos, por ejemplo, Star Wars, que en la película 7, que fue una recuela, pues vemos a Harrison Ford haciendo su papel de Han Solo. Vemos otra vez a la princesa Leia. Vemos a todos estos personajes clásicos. Pero también vemos a Rey, que es un personaje nuevo. Vemos a Finn, que también fue un personaje nuevo. Que se supone que ellos iban a continuar la franquicia, ¿no? En lugar como de ya los personajes originales de las primeras películas 4, 5 y 6, ¿me explico? Entonces, bueno, eso es una recuela. Y bueno, el chiste es que Scream, fantástica. Y hablando de Star Wars, justamente, esta es mi otra trampita. Toda la saga. Excepto la 8 y la 9. Con la 8, yo no estoy enojado con mucha gente porque masacraron la esencia de Luke Skywalker. No, realmente me gustó lo que propuso. Simplemente yo ya no conecté con esa película. Y mucho menos con la 9. Sin embargo, la 7 sí que conecté y me encantó. Quiero contarles una pequeña anécdota de la 7, pero ahorita primero les quiero decir por qué me cambió la vida. Desde Chiris me gusta mucho Star Wars. Vaya, no soy tan fan como de conocer todo el lore y de... Ni siquiera me he visto nada que sea fuera de las películas en sí, ¿no? O sea, no he visto Rebels. Solamente he visto The Mandalorian, es lo único que he visto. Pero fuera de eso, o sea, a lo que voy es que soy muy fan, pero de las películas de Star Wars son como que mi mero mole. Y pues me cambiaron la vida porque yo creo que la tercera película fue la primera vez que yo estuve ansiando ver una película. Y luego, uy, qué coraje me dio cuando la anunciaron. Y creo que faltaba como un año o dos años. No me acuerdo cuánto era, o año y medio o algo así, pero faltaba un chingo. Y fue eterna esa espera, pero me encantó. O sea, verdaderamente, cuando fui al cine a verla, a pesar de que la 1 y 2 me habían gustado, pero era como que... Está buena, está buena, ¿no? O sea, pero sí, veo la 3 y era justo lo que yo estaba esperando. Esa pelea entre Obi-Wan y Anakin y como... Fantástica esa película. No puedo expresar el cariño que le tengo a Star Wars. Y creo que, digo, esta es una película muy básica que probablemente le ha cambiado la vida a mucha gente. Pero sí, no puedo evitar hablar de esta peli y de lo mucho que verdaderamente me impactó. Y digo toda la franquicia porque, pues, desde la 1 yo me identifiqué con Anakin muchísimo, ¿no? Esta parte como de que Anakin que le movía como a los robots y que creaba como, pues... Vaya que era bastante inteligente y como muy curiosito y su actitud de Anakin. Cuando yo vi la película, tengo un tío que me decía como de que, ah, es que tú me recuerdas a Anakin porque también eres muy curioso. Y digo, mi versión era que cuando se atoraba la impresora, pues, yo me metía como de que, a ver qué pedo. Y entonces la desarmaba y ya me di cuenta que tenía una hoja atorada. Yo no tenía ni idea de qué era el problema. Entonces ya veía la hojita atorada y, pues, la sacaba. Y yo tenía como, no sé, 5 años, 6 años. No recuerdo qué edad tenía, pero el chiste es que activó en mí mucho eso. Como esa curiosidad y esas ganas como de, yo puedo arreglarlo y yo quiero ver cómo funciona esto por dentro. Para poder entenderlo y para poder moverle y ver qué hacía. Y así, ¿saben? O sea, como que me marcó muchísimo esos dos eventos, la de Star Wars 1. Y lo que yo digo de la impresora fueron como que dos momentos que, en conjunto, crearon una gran parte de mi personalidad. Y digo, no es como que sea hoy en día como de esas personas que arreglan todo en la casa y así. Sino que me refiero como a esa curiosidad natural. Pues, o sea, hoy en día lo traduzco más como a estar investigando de cosas y aprender cosas nuevas. O sea, hoy en día lo traduzco así. Sin embargo, Star Wars 1 fue esa. La 5, la verdad, yo creo que mi película favorita junto a la 3. Y la 7, les quiero contar rapidísimo mi experiencia. Que, pues, yo estaba fuera del país. Estaba de intercambio en ese entonces. Y me encantó ir a ver esa película. Porque yo fui al cine a la función de medianoche a ver. Era la primera función. Estaba emocionada. Dije, no tiene ni idea, o sea, yo fui a un Primark. Si llaman esa tienda, es como si fuera, no sé, entre un Walmart y un Costco. Fui a esa tienda y me compré un mameluco de Chewbacca y una playera de Star Wars. Y yo fui a la primera. Por desgracia, me dio mucha pena llevarme el mameluco de Chewbacca. Pero me arrepentí y me lo hubiera llevado. Se hubiera estado súper padre. Pero, bueno, me fui con mi playerita de Star Wars. Y yo estaba muy emocionada. Me compré mis palomitas. Vaya, toda una experiencia. Empieza la película. Empiezan los créditos. Increíble. Toda la gente aplaudiendo. Aplaudiendo, pero respetuosamente, porque aplauden. Y luego silencio. Y entonces estaba buenísimo. Y de pronto suena una alarma en el cine. Y ya todos nos sacaron de cine. No puede ser. Entonces ya eventualmente, como a los 15, 20 minutos nos regresaron. Nos dijeron que alguien había prendido un encendedor en donde estaba la... ¿Cómo se llama? La alarma de incendios y todo eso. Por eso nos sacaron y nos dijeron que, por desgracia, no podían volver a poner la película. Pero que nos iban a dar un boleto gratis. O, pues, nos iban a regresar el dinero. No saben el coraje que me dio. Verdaderamente nunca me he sentido tan... Que dije, el sistema no ha fallado. Y obviamente, pues, al día siguiente yo tenía que ir a clases. Pero no fui. O sea, dije, no. Yo voy a ir a la primera función. A ver esa película. Y entonces me levanté al día siguiente. Y creo que la primera función era como a las 9 de la mañana. O 10 de la mañana, no recuerdo. Ahí estuve. Vi la película. Me la pareció increíble. Fantástico. Entonces la película 7 sí me gustó. Y como les digo, la 8 y 9 de frente antes ya, ¿no? Pero al menos vivir esa experiencia de ver una película de Star Wars. Ya con conciencia de persona más grande. Yo tenía 18 años en ese entonces. Fue fantástico. Ahora, la siguiente película de la que quiero hablar, pues, es mucho más tranquila. Esta es otra como un poquito de exploración de personajes. Pero aquí sí que hay como un poquito más trama. Y está un poquito más movida. Esta es una que me marcó, pero durísimo. Yo creo que es la película que probablemente más me ha marcado en toda la vida. O al menos de las que más. En el sentido que me produce demasiadas emociones. Se llama Eden. Es una película del 2014. No es muy conocida, pero me encanta. Pues, al que les interese es más o menos como de unos DJs que están en los 90s. Pues, empezando como que su carrera y todo eso. Y de hecho, empiezan a la par que Daft Punk. Y de hecho, sale Daft Punk en esa película. Son unos personajes. Y, pues, bueno. Entonces, estos nuestros personajes principales están creciendo. Poquita, poquita y poquito a poquito. Pero, bueno. A la par, vamos viendo que Daft Punk crece un chingo. Y ellos se van como quedando más atrás y todo eso. Spoilers, ahora sí. Si la quieren ver, saltense al minuto que va a salir en pantalla. Toda la película, básicamente, lo estamos viendo. Pues, sus batallas. Y sus... Cómo les va bien, les va mal. Y sus vidas personales. Y, eventualmente, la razón por la que me marcó tanto esta película es porque, mientras que en cualquier otra película hubiera habido una conclusión, tal vez hubiera habido un momento en donde, al final, pues, el clímax de la película hubiera sido como su concierto más importante. Y después de ese ya lo logran y se vuelven grandes DJs o algo así en esta película. No. Simplemente la vida de los personajes va pasando y hacen lo suyo. Tienen problemas personales, económicos, algunos de ellos, uno de ellos muere, pasan 10 años, no me acuerdo cuánto tiempo total pasa en la película. Y, al final, el personaje principal admite que tiene problemas financieros, tiene problemas con alguna droga. Se mete a un taller de literatura. Una chica que está ahí, pues, él le dice, ah, suele ser un DJ. Ella le da un poema, al final lee el poema y ahí se acaba la película. Me impactó muchísimo. Porque dije, ¿cómo? O sea, ¿aquí va a terminar esta película? Porque, verdaderamente, ya, fue el fin de la película. Es que ni siquiera fue pesimista porque no es como que falle y todo se quedó mal, sino que no logra su propósito. Como que para mí fue un gran impacto y más aún cuando yo quiero ser artista y más aún cuando me veo reflejada como en estos personajes, ¿sabes? O sea, como que conectar un nivel personal tan fuerte que salir del cine sin palabras. Esta película también la fui a ver yo solita y no pude, o sea, llegué a mi casa y me quedé... Entre la delicadeza de la música que suena, porque es una selección increíble de canciones electrónicas, pues, que saben que representan perfectamente bien el ambiente de esta electrónica garage que iba saliendo. Y, pues, es que es buenísima música y tiene... Algo que me impactó muchísimo también es que en las escenas de fiesta se oye la gente coreando la canción. Creo que eso no lo he escuchado en muchas otras películas. Siempre que hay una escena de fiesta solamente se escucha a la gente... ¿Me explico? O sea, se oye la música, solo se oye como gente bailando, bueno, ajá, como haciéndole... Y bailando ya, pero no están coreando la canción ni nada por el estilo. Y en esta sí se siente ese ambiente como que la gente que está en estas fiestas está disfrutando de la música. Entonces la música se volvió... Se vuelve un personaje más dentro de la historia. Gran película igual es una de esas pelis que creo que veo por lo menos una vez al año porque me impulsa, ¿saben? Verdaderamente me motiva a darlo todo como artista y a seguirle. Luego, la siguiente película es de otra comercial y mainstream que todo el mundo conoce pero que también me impactó muchísimo. Es Avengers Infinity War. Esta película, spoilers para quien no la haya visto, al final pierden. Y para mí también fue impactantísimo. O sea, no sé, en ese entonces justamente fue el gran boom de todo de Marvel y todo eso. Yo sí estaba bien, pero que bien clavado con toda su historia y todo eso. Y el ver a los personajes desvanecerse y irse como polvo en el viento fue un gran shock. Tengo un video de hecho aquí en el canal en donde de cuando la fui a ver y salí del cine. No podía ni llorar. Creo que la película ni chance de llorar me dio porque acaba y no acaba triste, acaba en momento de shock. Incluso la música es del final de los créditos, no es triste, es como intensa. Y entonces yo salí del cine sin palabras y les juro que quería llorar. Es que fue impactante, o sea, verdaderamente. Y luego pinche Tom Holland con su improvisación de no me quiero ir, señor Stark. No, no, no me hagan eso. Gran película, uf. Como un pequeño bonus extra también quiero agregar a Endgame por razones muy diferentes. Endgame me impactó mucho por lo bien manejada que estuvo en mi opinión. Yo desde antes de ver Endgame estaba de no sé cómo le van a hacer estos güeyes para hacer una película que le siga a Infinity War. Porque Infinity War para mí fue perfecta. Tiene un ritmo que desde que empieza sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. O sea, es impacto tras impacto y todo el tiempo está moviéndose la película y es emocionantísima de inicio a fin. Razón por la cual, por cierto, Star Wars 5 es mi favorita. También es lo mismo. Todo el tiempo desde que inicia hasta el final es una gran secuencia de, ¿saben? De acción y con pequeñas pausas en medio. Pero Avengers Infinity War, su única sección que está ligeramente tranquila, es cuando Thor va a buscar su martillo, bueno, no lo va a buscar, va a ser un martillo nuevo. Es la hacha esta que se me olvidó su nombre. Pero esta sección es la única que es medianamente tranquila. Fuera de eso es acción, 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 acción. Uf, amísimo. Y bueno, ahora la siguiente película me impactó mucho también a nivel personal en cuanto a que me hizo comprender muchas cosas cuando yo vi Irreversible. Creo que también me cayó justo como en el momento en el que estaban empezando movimientos feministas más fuertes. Había estado yo como muy clavado con todo esto y ver Irreversible como que fue de las pelis que me hizo por primera vez como que... Es que es muy cruda, yo lo sé, y verdaderamente pues no es una peli para todo el mundo. Pero a la vez yo sí creo que todo hombre debería de ver esa película. Porque justamente para bien y para mal es muy cruda. Y es que no puedo enfatizar mucho lo cruda que es. Para mal supongo porque pues se puede considerar, ¿saben? O sea, es... Yo no me imagino grabando algo así, ¿saben? Y luego aparte que hicieron tres tomas de eso, verdaderamente no sé... Mónica Bellucci, la actriz, o sea... Mis respetos totalmente, no, no, no puedo ni imaginarme. Hace poco grabé, pues, Botano, de hecho aquí hablé un poquito de Botano. Y tiene Botano una secuencia que algún día verán, les prometo. Algún día verán. En donde nuestro personaje principal de Botano tiene un breakdown durísimo. Y nuestra actriz, verdaderamente, para entrar en ese estado que necesitaba la historia, es muy fuerte. O sea, no puedo remarcarlo. Porque vemos a los actores y escuchamos actuación como que suponemos que es fingir. Pero no es así realmente. Un actor sí siente lo que está viviendo su personaje de alguna manera. Y es por eso que luego escuchamos que los actores... Personajes que impactaron a los actores, ¿no? O personajes que casi, casi mandaron a terapia a los actores. Es por esto. O sea, porque si un actor vive las emociones del personaje para poder mostrarse de una manera que se sienta real... Es real. La emoción es real. Tal vez ellos conscientemente sabrán que es ficción y todo esto, ¿no? Incluso actores de métodos. Hay una parte de ti que debe de saber que es... Bueno, o al menos yo pienso que estás actuando en una ficción. Sin embargo, sí que es la chamba de un actor meterse en el personaje y traer a flor de pies todas esas emociones. Entonces, bueno, lo que voy a decir es que irreversible. Es que... No puedo ni imaginarme verdaderamente. Esa es la razón por la que les digo que no es una peli para todo el mundo. Porque es muy fuerte. Pero es una conversación más profunda y más grande que no quiero meterme tanto en eso en este video. Estaría bueno hacer un video nada más de irreversible. Pero bueno. Eitan Edison aquí nada más para decir que encontré ya después en la edición justamente ahorita que lo estaba editando. Encontré mejor las palabras que estaba buscando para expresar a lo que me refería. Y es que las personas que crecemos con género masculino asignado tenemos durante nuestro crecimiento una realidad. Yo siento muy diferente a la que tienen las personas que crecen con género femenino asignado. Y la realidad es que siento que... Y a eso me refiero con que muchos hombres, la mayoría de hombres debería de verla. O me refiero a la mayoría de personas que crecemos con género masculino asignado. Porque esta peli justamente lo cruda que es es una buena ventana para entender una realidad que... Tal vez son ciertas cosas con las que nosotros no crecemos pensando, pero pues que existen. Y nunca he visto una peli que lo retrate de una manera tan cruda, tan directa. Y pues saben, eso es como que a lo que me refería. Igual si quieren que profundicen más déjenlo en los comentarios y pues puedo elaborar todo un video al respecto. Pero bueno, espero que haya quedado un poquito más claro a lo que me refería. No ha habido película que me haga a mí entender más lo mismo que pasa en la película. Los que la han visto saben. Y bueno, irreversible también. Fuera de eso también en un nivel artístico se me hace una gran película. La visión de Gaspar Noé a mí sí me gusta mucho como lo que hace y cómo lo hace. Que no a todo mundo le va a gustar, la neta. Pero a mí sí muchísimo. Empezando como por que mete los créditos finales al principio. Toda la narrativa va como invertida. Que de hecho hubo una edición que fue como la narrativa pues en orden. En la película original la narrativa va desde el final hasta el inicio. O sea, vemos una secuencia del final. Luego la siguiente escena de hecho es una escena antes. La siguiente escena es otra escena antes. Y así nos vamos todo el tiempo hasta llegar a lo que hubiera sido al principio de la película. Y se acaba. Entonces hay una... Por el, no sé, 20 aniversario de la película o algo así. Pasaron a una versión que era pues la narrativa lineal. O sea, esa experiencia no la he visto. Pero dicen que es mucho más cruda en mis estades de esa manera. Pero bueno. La siguiente es una película que me hizo tener muchísimas emociones de todo tipo. Alegría, tristeza, soledad, sentirme acompañada. De las ventajas de ser invisibles. Y vaya, hay más aún que me leí el libro. Y el libro me ha inspirado para hacer una playlist de... Que esa playlist para mí me acompañó en un momento muy importante de mi vida. Y que justamente estaba muy solite. Y estaba iniciando cosas nuevas, etapas nuevas. En general, entonces veo con recuerdos muy bonitos a esta película. Y pues ni se diga como de... Me hizo sentirme aceptada en momentos en los que me sentía fuera de mi elemento. ¿Me explico? Entonces, la ventaja de ser invisible siempre es un abrazo. Esa película es un abrazo al corazón verdaderamente. Y la última película es... Para mí fue un impacto muy grande por el hecho como de... De conocer su historia, de cómo la hicieron. Por lo menos de la parte del guión me refiero. Es Gone Girl, perdida. De entrada, yo leí el libro antes de ver la película. Y me encantó ese libro. Verdaderamente los giros de guión que tiene. Que en esta no voy a hacer spoilers. Pero si voy a mencionar, tiene giros de guión increíbles. Y en el libro me parecieron fantásticos. Sé cómo los llevó. El libro tiene dos narrativas. Que es... Bueno, de hecho la película igual, pero se siente un poco menos. Que es uno, estamos viendo la narrativa del muchachón. Que su esposa desaparece y él está muy preocupado y todo eso. Y por la otra parte, vemos la narrativa del diario de la chica que desapareció. Entonces todo el tiempo va así. Como uno, 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 uno. Y entonces muchas veces se contradice lo que dice el diario. Que es lo que dice el personaje principal. Y entonces es como justo... El libro crea muy bien esa duda de... ¿Qué pasó aquí? Y la película lo llevó muy bien también. Y luego me enteré que la chica que hizo el libro escribió el guión. Lo cual no es una garantía que salga bien. Tenemos adaptaciones de Stephen King. De, por ejemplo, de El Resplandor. A él no le gustó El Resplandor de Kubrick. Y totalmente entiendo por qué. Stephen King tenía... Su... El Resplandor es una historia mucho más personal. Tanto para Stephen King como respecto del personaje. Y El Resplandor de Kubrick como que tomó eso y dijo... Va, 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 va. Pero no. Y hizo su propio pedo. Y hizo una historia bastante diferente de la del libro. Haciendo mucho menos... Haciendo, por ejemplo, mucho más de lado como el alcoholismo de Jack Torrance y otras cosas. Y Stephen King cuando hizo este libro. Él no se le ha dado cuenta todavía que tiene problemas de alcohol. Entonces fue como de alguna manera su subconsciente pues saliendo a flor en su historia. Entonces está muy interesante como esa similitud que tuvo la vida de Stephen King con la de Jack y demás. Entonces, bueno, Stephen King decidió hacer su versión de decir... Ah, no me gustó la de Kubrick. Yo voy a hacer la mía que va a estar más chida y más apegada a la versión original. Y la verdad no salió muy bueno. Les recomiendo ver algún resumen aquí en YouTube o si quieren aventarse. De hecho no es película. Es una miniserie más bien. Como cuatro o cinco episodios creo. Pero sí, entonces a lo que voy es que no siempre es garantía que quien escribe la novela, si escribe el guión. Es que no es lo mismo, verdaderamente. No es lo mismo escribir para cine que escribir una novela. Yo por eso mismo no me dedico a escribir novelas. Yo originalmente sí que quería ser escritor. Pero me di cuenta que no va por ahí ni trip. Entonces cuando me di cuenta que se me daría mucho mejor escribir para cine. Me encanta escribir para cine. Pero escribir novelas no. Mi punto es que desmenuzando el guión de Perdida. Verdaderamente qué gran escritor es Gillian Flynn. El guión está escrito muy chido. Por ejemplo, tiene cosas que yo he tomado personalmente de ese guión. Por ejemplo, que en una secuencia tiene una parte que en el guión dice ugly pose. Como pausa fea o algo así. O sea, en donde dos personajes se encuentran. Que es incómodo que estos personajes se encuentren. Y es incómodo que un personaje esté ahí. Entonces el hecho de que diga pausa fea en el guión. A pesar de que no es algo que... Es que el guión de cine se supone que tiene que estar escrito para que todo lo que diga en el guión se pueda ver en la pantalla. Entonces el hecho de que diga pausa fea no se puede ver. Pero sí que se entiende perfectamente a la hora como de estarlo leyendo para actuar. O estarlo leyendo como para planear los planos y todo eso. Para planear cómo se van a mover los actores dentro de la escena y todo esto. Tiene varios elementos así. O sea, esto solamente es un pequeño ejemplo. Pero en general a mí se me hace un gran guión. Tanto narrativamente como el cómo está escrito. Y bueno, fantástico. Y estas son 10 películas y algunos bonus que me han cambiado la vida. Tengo más películas todavía si quieren que haga una segunda parte o algo así. Díganme en los comentarios. Tengo dos preguntas. En primera, ¿les gusta este formato? Que solamente soy yo hablando sin guión. Siento que es un poquito más atropellado a ratos. Pero la verdad es que hoy en día no... Tal vez puedo hacer después un video más a profundidad. Pero de esta manera se me hace mucho más fácil poder estar aquí active. Y pues la verdad es que me encanta platicar de cosas. Pero escribir guiones me toma un chingo de tiempo. Y es lo que menos tengo ahorita tiempo. Entonces, bueno, si les gusta este contenido voy a seguir haciendo videos así. Si no les gusta, está bien. Y regresaré a hacer videos más scripteados. Pero tal vez haga menos así. Entonces, bueno. Y otra cosa que les quería decir. Abrió un segundo canal que voy a hacer videos solamente como de este tipo. Pero hablando de videojuegos. Me encanta jugar videojuegos. Ya llevo... He probado en el último año y medio como unos 120 más o menos. 130 videojuegos. Y la verdad es que me encanta. Entonces voy a estar hablando mucho de eso también en el otro canal. Entonces, porque siento que son dos cosas muy diferentes las que hablo aquí. Que las que... O sea, aquí no quiero meter videojuegos. Porque son películas, ¿saben? Y mi vida. Y este es como mi canal más general. Pero el otro es específico de videojuegos. Así que si les interesa, vayan a checarlo. Estoy como mi vida en videojuegos. Entre paréntesis, tú y con el latino. Pueden encontrar el canal así. Le voy a dejar aquí en pantalla como se ve. Y aparte, pues el link en la descripción y demás. Entonces, bueno. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente. Y... Chau. Bye.